Hola de nuevo Ya estamos aquí para seguir avanzando en el manejo de los NAS Hoy vamos a ver el uso a través de aplicaciones móviles Sobre todo las principales como QNAP y Synology Disponen de aplicaciones móviles para poder controlar el NAS Desde un dispositivo móvil o una tablet Esto nos facilita mucho el trabajo Ya que muchas veces estamos fuera de nuestra red Estamos en el trabajo o estamos fuera de casa Y a veces queremos gestionar nuestro NAS Por lo cual desde nuestro smartphone nos va a ser muy fácil Y también puede ocurrir que aunque estemos dentro de nuestra red Estemos en nuestra propia casa No tengamos ganas de ir al ordenador, encenderlo y gestionar una tarea Para lo cual es más cómodo utilizar un tablet o el teléfono móvil Y en ese caso podremos hacerlo de una manera más sencilla Como todos sabemos para gestionar el NAS Entramos en el NAS Accedemos a él a través de la web Aquí lo tenemos Le damos acceso Vale, ya lo tenemos aquí Desde aquí podemos controlar el NAS También podemos venir aquí y gestionar de una manera más rápida los parámetros del NAS Y si queremos saber el estado del sistema podemos venir aquí Al monitor de recursos Y podemos ver cuál es la temperatura, el uso de la CPU, de la RAM Ver qué usuarios están conectados Es decir, una gestión básicamente como si dijéramos del sistema Hoy vamos a ver una aplicación que nos ayuda a hacer todo esto desde un smartphone o desde una tablet La aplicación para QNAP se llama QManager Yo como de costumbre lo voy a hacer desde mi iPhone Pero se haría exactamente igual desde Android o desde cualquier otra plataforma Para lo cual lo primero que voy a hacer va a ser sacar la pantalla del iPhone en el monitor Ya tenemos aquí mi pantalla del iPhone Lo voy a poner aquí a un lado En primer lugar lo que deberemos hacer, como es lógico, es descargarlo Para lo cual nos vamos a la App Store en el caso del iPhone, en el caso de iOS Y buscamos la aplicación Escribimos QNAP Y aquí nos salen todas las aplicaciones de QNAP En el caso de que utilicéis otro dispositivo móvil o otra plataforma sería exactamente igual Aquí me aparece abrir, en el caso de que la descarguemos por primera vez Le daríamos a descargar Yo como ya la tengo descargada lo que voy a hacer va a ser abrirla Y como veis el programa se llama QManager Por lo cual le doy a abrir Una vez que la tenemos abierta lo que tenemos que hacer es añadir el NAS que tengamos Para lo cual le damos aquí abajo donde pone Haz NAS Es decir, añadir NAS Le damos Y él empieza una búsqueda automática Entonces, tal como aquí, veis ha detectado un QNAP el 269L Y le daríamos al signo más de añadir En vuestro caso detectaría vuestro NAS Le damos a añadir Y él por defecto ya nos da un nombre La dirección IP El nombre de usuario por defecto que es admin La contraseña Y aquí abajo el puerto Entonces lo que deberemos hacer será colocar el nombre Aquí en el nombre de usuario Colocaría vuestro nombre de usuario En la contraseña evidentemente vuestra contraseña Y muy importante Aquí abajo donde pone puerto Por defecto es el 8080 Si vosotros lo habéis cambiado como es mi caso al 9080 O tenéis otro puerto lo que deberéis hacer es cambiarlo Le dais aquí arriba a hecho Y automáticamente se guarda Otra opción es Si no lo detecta o si tenéis otra configuración Le dais a añadir manualmente Y aquí lo mismo Iremos rellenando uno por uno todos los campos El nombre por ejemplo Colocaríamos el nombre que queramos Por ejemplo el nombre de vuestro NAS Donde pone host IP Aquí colocaríamos la dirección IP Es decir Generalmente suele ser 192 168 1 Y luego la dirección que tengáis Y en el caso de que queramos acceder de manera remota Desde fuera de nuestra red Aquí lo que deberemos hacer será escribir el nombre DDNS Es decir Por ejemplo en el caso de que tengamos el servicio contratado Con DDNS Pondríamos el nombre de nuestro host .dindns.org En el caso de que tengamos el dominio propio de QNAP Escribiríamos nuestro nombre El nombre que hayamos elegido .mykunapcloud.com En el nombre de usuario Pues evidentemente escribiremos el nombre de usuario que tengamos La contraseña Y en el puerto Como he comentado antes El puerto que tengamos seleccionado para nuestro NAS Le damos a hecho Y ya lo tenemos Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser Como ya lo tengo configurado Le voy a dar a QNAP 412 Que es el NAS que tengo Y como veis ya estoy dentro Entonces como podéis ver La CPU está al 5,5% Y la RAM al 40% Que es lo mismo que aparece aquí Básicamente es lo mismo Nos da el uso de la CPU Y el uso de la RAM Entonces si queremos ver el estado de nuestro sistema Lo que deberemos hacer es darle aquí Y nos aparece esto Ahora como veis Ya aparece más específicamente Todos los parámetros del NAS Aquí como vemos Tenemos el sistema en general Donde nos da la temperatura de los dos discos Y la temperatura del sistema Si yo hago TAP aquí En donde pone CPU Nos dará el estado de la CPU El estado de carga Evidentemente si le doy a RAM Ocurrirá lo mismo Nos dice cuánta RAM tenemos consumida Y nos da la memoria de intercambio La memoria de intercambio Es una cosa propia de sistemas Unix Que bueno De momento nos interesa saber Pero sí que podréis saber Cuánto uso de memoria tenéis Si le damos a disco Nos saldrá el espacio Que tenemos ocupado del disco En este caso nos dice Que tenemos dos discos en espejo En lo que sería un RAID 1 Y nos dice la capacidad De almacenamiento Que nos queda disponible Bandwide es el ancho de banda Aquí nos dice Cuál es la velocidad de subida Y de bajada Como ahora mismo No estoy utilizando el NAS La velocidad de bajada Es cero básicamente En proceso Aquí nos dice Igual que en un ordenador Que procesos tenemos abiertos Nos dice El consumo de CPU De cada proceso El consumo de memoria Y el PID Que es un identificador De proceso Y aquí en User Nos dice Los usuarios Que hay conectados En línea Como vemos Tenemos ahora mismo Conectados Tres usuarios Y esto por ejemplo Nos puede venir bien Para saber si hay alguien Conectado a nuestro NAS Imaginad Que nosotros Tenemos el ordenador apagado Y no estamos usándolo Pero entramos Desde nuestro teléfono móvil Y vemos que hay un usuario Conectado Evidentemente Aparte de nosotros Porque para acceder al NAS A través del móvil Tenemos que loggearnos Y vemos que hay Uno o dos usuarios Con un IP Que no conocemos Que están conectados Eso querría decir Que nos están pirateando El NAS Que hay alguien Que está accediendo A nuestro NAS Y nuestro permiso Vamos a seguir avanzando Podemos volver otra vez Al menú inicial Que es dándole A esta flechita De aquí arriba Y nos sale Otra vez La pantalla inicial Le damos a configuración De privilegios Y aquí podemos ver Los usuarios Los grupos de usuarios Y las carpetas compartidas Al igual que antes Si le damos a usuarios Nos dirá Que usuarios Tenemos configurados En el NAS En mi caso está Admin Como administrador Y NASeros Y si accedemos A uno de ellos Desde aquí Como vemos Podemos editarlo Podemos ver A qué carpetas Tiene acceso Y podemos ver Su configuración Por ejemplo En admin Si yo le doy A carpetas Tiene acceso A todo el NAS Tiene acceso A todas las carpetas Como veis Aquí están Las carpetas De mi NAS Y aparece Con permiso RW Es decir Con permiso De lectura Y de escritura Desde aquí Lo podríamos modificar Vamos a cancelar Lo mismo sería Para la gestión De grupos Yo la verdad Es que no tengo grupos Estos son los que vienen Por defecto Porque los grupos Como ya expliqué En su día En un tutorial Es para cuando Hay muchísimos usuarios Y aquí en carpetas Compartidas Lo mismo Podemos gestionar Nuestras carpetas Compartidas No me voy a extender Porque esto es cuestión De que lo veáis Volvemos otra vez Para atrás Estado de la copia De seguridad Desde aquí Podremos verificar Si estamos haciendo Alguna copia de seguridad A otro NAS O otro dispositivo externo Podremos verificar Cuál es el estado De la copia Volvemos otra vez Para atrás App Center Aquí en App Center Es muy útil Porque desde aquí Como veis A través de estos switch Podemos activar O desactivar Los servicios Y aquí en más aplicaciones Tendría más aplicaciones Instaladas Y desde aquí Al igual que antes Podría activarlas O desactivarlas Aquí tenemos también La estación de descargas Esta es muy útil Vamos a entrar Para que la veáis Aunque QNAP Tiene una aplicación propia Para gestionar las descargas También podemos hacerlo A través de esta aplicación Como veis Aquí Nos aparece el estado De nuestras descargas Por ejemplo Es muy útil Esta aplicación Cuando estamos fuera De nuestra red Por ejemplo En la oficina O con un amigo Y nos habla De una película De una serie De una aplicación Que es interesante Entonces lo que podemos hacer Es desde aquí Sacamos el teléfono móvil Y le damos orden al NAR De que busque Y que la descargue Vamos a hacer una prueba Le damos aquí A búsquedas BT Búsquedas BitTorrent Y este programa Tiene su propio buscador Por lo cual Le damos A la lupa Y escribimos Lo que queramos Buscar el nombre De la serie El nombre de la película Lo que sea Por ejemplo Vamos a escribir Batman Le damos a buscar Ahora las está buscando Y como veis Aquí aparecen Archivos de Batman Desde aquí Podremos filtrar Por nombre Tamaño Seeds Por ejemplo Seeds Que es muy importante Quiere decir semillas Y ya sabéis Que cuantas más semillas O cuantos más seeds Tenga un fichero Más fácil será De descargarlo Porque más gente Lo está compartiendo Entonces En este caso Por ejemplo Le damos a esta película Batman Begins 2005 1080p En Blu-ray Y es tan fácil Como darle A esta flechita Y ya está Ya se está descargando Ya se ha colocado En la cola de descargas Por lo cual Cuando llegásemos a casa Dependiendo Del ancho de banda Que tengamos Y de la velocidad A la que se descargue Ya tendríamos La película descargada Vamos para atrás Y si le damos aquí A donde aparece Esta flechita Le damos Y nos aparece El gestor De las descargas En este caso Vemos que está esperando A completar El proceso De la película Que acabamos de descargar Y está en Descargando En completado Aquí tenemos Todos los ficheros Que ya están descargados En activo Los ficheros Que están activos Y en inactivo Descargas que están Inactivas Es decir Que no estamos compartiendo Ni se están descargando Como veis Desde aquí Se puede gestionar Bastante bien Es muy útil Seguimos para atrás Ahora hacemos Un slide Hacia la izquierda Y nos aparecen Herramientas del sistema Le damos Herramientas del sistema Y aquí como podéis ver Nos aparece Los dispositivos De almacenamiento Externo En mi caso Ahora mismo No tengo ninguno Pero si tuviéramos Pinchado Un pendrive O un disco externo Al NAS Nos aparecería Aquí tenemos La lista De direcciones IP O redes Y en sistema Nos permite Reiniciar O apagar El NAS Volvemos a darle Para atrás Y en registros O eventos Lo que aparece Es los registros De conexión O los registros Del sistema Aquí aparece Todo lo que hemos hecho Y los registros Las advertencias La información Y aquí aparece Todo Bueno Como veis Es un programa Que está bastante bien Es bastante completo Y nos puede ayudar A gestionar Nuestro NAS De una manera Más eficiente Para que veáis Que es muy útil Y que se puede utilizar Desde fuera De nuestra red Lo que voy a hacer Va a ser Configurar una conexión En remoto Para lo cual Lo que voy a hacer Es salir Y conectarme En modo 3G Yo he desactivado La Wi-Fi Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Activar el 3G Conectarme A la red Que genera El propio iPhone Vuelvo a lanzar La pantalla del iPhone Contra la pantalla Del ordenador Y ahora estamos Compartiendo la conexión A internet Porque estamos ahora Conectados a través De 3G Como podéis ver aquí Este es el símbolo De que estoy compartiendo La conexión Vuelvo a abrir El programa Qmanager Y ahora me voy a conectar A través de Conexión remota Para que veáis Como está configurado Voy a darle A la configuración Y veis Aquí Lo que ocurre Es que está como Josanzaragoza.dindns.org Es decir Está configurado Para acceder Desde fuera De mi red A través de un servicio De DIN DNS Entonces Lo que hago es Hacer clic Ahora le cuesta Un poquito más Porque está accediendo A través de 3G Ya estamos dentro Seguimos en 3G Como podéis comprobar Y al igual que antes Podemos configurar Lo que queramos Podemos ver El estado del sistema Podemos acceder A la estación De descargas Exactamente igual Que antes Bueno pues Esto es todo Espero que os haya ayudado Y nos vemos en la próxima Un saludo Adiós ¡Gracias!